El número de muertos por el derrumbe de un puente de la autopista A10 en Génova, noroeste de Italia, aumentó a 22, mientras los cuerpos de emergencia buscan más víctimas entre los escombros. Se trata de un tramo de 100 metros del puente Morandí, que cayó por causas aún desconocidas y habría alcanzado a unos 30 vehículos, por lo que se buscan víctimas y sobrevivientes. La cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. El viceministro de Transporte, Eduardo Rixi, informó que son ya 22 las personas fallecidas, seis heridas con gravedad y varios con lesiones de diferente consideración. El ministro de Infraestructuras de Italia, Danilo Toninelli, reconoció en un mensaje de Twitter que las consecuencias del suceso se perfilan como una inmensa tragedia. El puente tiene una longitud de un kilómetro, altura de 90 metros, fue construido en los años 60 y recientemente habría sido objeto de mantenimiento. Notimex.